La familia de Ruth Matute manifestó a su abogada defensora que temen sea trasladada al penal de mujeres después de haber sido dada de alta tras la delicada cirugía de cambio de marcapaso a la que se sometió. De acuerdo a la defensora, en consultas a especialistas en cardiología, le han manifestado que la salud de Ruth continúa en riesgo a pesar del cambio de marcapaso. Ayer vieron al médico tratante, fue a ver a Ruth y lo que le dijo que ya estaba bien. Y que posiblemente hoy le daban de alta. Entonces, si le dan de alta, es obvio que donde va es al sistema penitenciario, porque no se le ha cambiado la medida de presión preventiva. Lo que ella me dice es que cayó un tiempo, después que la ingresaron nuevamente al hospital de la policía, en un estado como de tristeza, un estado depresivo, porque lloraba frecuentemente, no quería comer y porque decía que la iban a trasladar para el sistema penitenciario. Y ella no quiere regresar porque le da miedo empeorarse. Y ella lo que dice es que quiere ver crecer a sus hijos, que son de 6 y 11 años de edad. María Mercedes Chavarría, de 49 años de edad, es otra de las presas políticas cuyo estado de salud es delicado, ya que permanece inmóvil de su brazo izquierdo y sus extremidades inferiores por la hernia discal cervical y la hernia discal lumbar que padece. Chavarría, quien es extrabajadora de la Alcaldía de León, fue detenida el pasado 26 de noviembre en ese departamento y ha sido vinculada por la Fiscalía en la acusación contra la líder estudiantil Amaya Coppens. Yo la anduve visitando antier y el estado de salud es muy crítico. Ella está inmóvil de la cintura para abajo, no se puede mover. Su brazo izquierdo lo tiene completamente adormecido, inmóvil. Sus compañeras la tienen que ayudar a ir al baño, a quitarse la ropa, a hacer sus necesidades porque ella prácticamente no se puede mover. Y pues como familia necesito que me puedan facilitar poderla llevar a un médico privado, ya que ahí no le brindan las condiciones para que ella pueda ser atendida por su problema que tiene. Tiene una condición también grave de salud porque ella tiene epicrisis y todo y tiene problemas cervicales. Y hay una epicrisis donde el médico da recomendaciones, el médico del sistema de seguridad social da recomendaciones y dice, por ejemplo, dentro de las recomendaciones que yo leí, es que ella no puede, solo la mandaron a trabajar cuatro horas de la jornada laboral que trabajaba en la alcaldía. Dice que ella solo puede trabajar cuatro horas, no puede estar más de media hora en una misma posición, no puede subir escaleras ni bajar escaleras y otro sin número de condiciones que le dice el médico. Desde el exilio, la activista Ana Quirós del Centro de Información y Servicios de la Asesoría en Salud informó a un medio escrito que pondrán al tanto a la CID de la actual situación de 70 presas políticas en Nicaragua, donde varias de ellas están bajo régimen carcelario a pesar de su delicada condición de salud. Gualquiri Echavarría, VozTV.